Ya. Tenemos 8 dados normales y 2 cargados. Este último lo hacéis vosotros. 8 dados normales. 2 cargados. Muy bien. En estos últimos los probabilidades tienen uno, el triple, que cualquier otra puntuación. A ver. Si es el triple, de cualquier otra puntuación te voy a repartir. Y esto es 3, y esto es 1, 1, 1, 1, 1. Tengo que dividir entre 8, ¿vale? Para que te dé el peligro. ¿Ok? La probabilidad. Venga. Entre los 10 dados, elijo uno al azar y saco uno. Si se tiene uno. Elijo un dado. Y saco uno. ¿Y me pide? La probabilidad de que el dado sea el máximo de 10. La probabilidad de que sea el máximo. Entonces, va, y lo he tirado. Sabiendo. 5 por 2, 10. Que he sacado uno. 5 por 4, 12. Si tú haces el árbol. En 15 elevado a 2. Puedes sacar un dado normal. 40, X. Y 5 por 4, 10. Que la probabilidad es oso de 10. Un dado no normal. Sí. Ojo, si aquí hubiera habido menos, sería más por menos, menos. Ahora, la probabilidad de sacar un 1. Teniendo un dado normal es un 0. Aquí lo multiplicamos. ¿Vale? Y la probabilidad de no sacar un 1 es 5, 0. Venga que la probabilidad de sacar un 1. Tiene un dado cargado es el octavo. Un poquito más difícil. Y la probabilidad de sacar un 1 es el 5 octavo. La probabilidad de sacar un 1 es la probabilidad de sacar un 1. Sabiendo que no es normal. Con la probabilidad de sacar un 1. Hay que tener más de 3. Aquí lo hacéis. Aquí lo hacéis. Como si estuéramos en el colegio. 1, sabiendo que no es normal. Un sexto. 3X por 8. Ponla por la probabilidad de que sea normal. 3X por 8. Partido lo mismo. 3X por menos 4X parado. Y 3X por 9. Y luego la probabilidad es que saca un 1. Sabiendo que no es normal. Es decir. Vamos a ver. 3 octavos. Este por este. Por 2 décimos. 3 más por menos. menos 3 por 1 3X pues habría que sacar un 1 sabiendo que es normal que es 3 octavos pero que no sea normal 2 decimos ahora este por el x 5 yo lo pondría como menos esto que se dé para donde está que lo diga 5 por x elevado a 2